Solo hay una cosa que es la diferencia de Dios en perfección. No canta, no canta bien, no canta... O sea, hay días que sí y días que no. Vale, entonces a nosotros nos da igual, mejor dicho nos encantaría... Además, nunca he cantado en ningún lugar. Bueno, pero por eso, porque queremos... Porque lo hago realmente mal. Claro, hay que explorar terrenos nuevos en el mundo, Nuria Roca, y queremos que hagas el momento cumbre de Whitney Houston en la canción del guardaespaldas. Vale, entonces pido un aplauso para el grupo que va a cantar la... Aquí está, ¿eh? Sí, sí, este es para ti. Entonces tú, te digo cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú te pones al lado de May... A ver, habla un momento. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Nuria? Estás tan nerviosa que le has dado un beso con la frente. Estaba a punto de besar el micrófono. Me iba a cantar la canción y habrá un momento en el que, claramente, ella te mira, la batería suena, hay una pausa y tú tienes que seguir la canción. ¿Sola? En el culmen, en el culmen. Está tu marido deshuevado arriba. Ya hay alguien que se lo está pasando muy bien esta noche. Adiós, Nuria Roca en directo. ¡El guardaespaldas! ¡El guardaespaldas! I will see you Oh, oh, oh And I, I, I always love you And I will love you And I will love you And I, I, I will always love you Vale, vale, es la belleza, la belleza Es la belleza El arte, el arte No es a propósito, es imposible Es imposible Es imposible No, todo es posible en El Hormiguero Todo es posible en El Hormiguero Me das miedo, me das miedo Vamos a hacer una cosa Venga Vamos a cantar un poquito antes la canción Y vamos a volver a hacer el estribillo Solo que esta vez te vamos a apagar el micrófono Vas a hacer playback y va a cantar May Pero todo el mundo va a pensar que eres tú Vale, y además nadie nos ha oído, ¿verdad? Bueno, lo importante es la imagen que queda Vale Y por un momento vas a ser Nuria Houston Venga Vale, vamos allá Vamos a hacerle el sueño realidad a Nuria Roca Por favor Vamos a hacerle el sueño realidad a Nuria And I will always love you I will always love you I will always love you With the love, the ways you love me I will always love you Always, I will always love you Bravo, bravo, bravo Un aplauso para la mea, para la mea roca Y para la mea roca Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Te tenías que ver Te tenías que ver Te he venido arriba Bueno, es que había un momento en que parecías ella Sí, ¿no? Lo has petado totalmente Totalmente, totalmente Totalmente